Primer día superado ¿Qué haces señorita? ¿Qué haces señorita otra vez, güey? Vuelve a cantar la pinche muñeca, güey Gracias, mon Felicidades, felicidades Felicidades, Staryuki Eh, FedeLobo, ¿cómo andas? Eh, ¿qué tal? Todo muy bien, Staryuki Yo soy el tuyo El lobo era la mascota del FedeLobo ¿Ey, güey? ¿La mascota de quién? Del FedeLobo era el lobo que salía a casarnos Exacto Oh, FedeLobo, ¿pero por qué lo salí? Sacaste, Dios Se revela de repente, se revela Matando gente Oigan, hubo una donde sí me iba a matar, güey Nada más que mató a alguien detrás de mí Mató a alguien detrás de mí Como que ya se iba para otro lado Como que mataba y se iba, se iba Yo estaba en un árbol Y vi que todo el mundo se fue Y yo me quedé ahí Y menos mal que el perro no me vio Dios, el perro no es lobo El perro lobo